Insólito en la inauguración de un mundial, aficionados abandonan el estadio en el descanso ante Ecuador. Se llegó al descanso del partido inaugural con derrota de Qatar ante Ecuador, 0-2, y un gran sector de los aficionados locales decidieron abandonar las gradas del estadio. No compitió en ningún momento la selección anfitriona, provocando el enojo de sus seguidores que dejaron bastantes zonas vacías en las gradas del estadio. No es una imagen nada habitual en un partido de una Copa del Mundo, menos aún en el encuentro inaugural donde Ecuador sometió a Qatar de tal manera que a la media hora de partido ya ganaba con comodidad. Pese a que se le había anulado, y de forma polémica, un gol a Enner Valencia cuando no se llevaban ni tres minutos de partido. Hay todos los catarís que se están saliendo KBH 99 AMUC, Adrián Esparza Oteo, arroba Esparza Oteo, November 20. 2022 el gran vacío se detectó en un sector del estadio donde estaba inundado por una marea roja de aficionados catarís. Pero la rápida caída ante Ecuador precipitó su salida del campo.